Hola, soy Francesca Gargalo y estoy en la Ciudad de México y busco, bueno, conectarme con mi amigo Raúl Civechi desde el norte al sur de nuestra América. Hola, Raúl. Hola, Francesca, ¿cómo estás? Una alegría enorme verte, escucharte, sentir tu presencia desde Montevideo, Uruguay. Por supuesto que vamos a seguir, pase lo que pase con este Titanic, se hunda o flote a medias, vamos a seguir comunicándonos y sintiéndonos cerca. Hace un mes tú y yo nos íbamos a encontrar en Bogotá y nos íbamos a reunir para hablar de un horizonte postcapitalista y eso se nos vino abajo y unos días antes de nuestros foros teníamos la presentación de tus libros Nuevas Derechas, Nuevas Resistencias. Y habíamos pensado que yo te hiciera una serie de preguntas sobre este libro, que es un libro complejo, que es un libro que toma dos años de tu escritura, de artículos y análisis diferentes de lo social, que no por haber sido escrito hasta octubre de 2019, no es un libro actual, al contrario, es un libro que hay que leer hoy en día, sobre todo las últimas tres partes, las últimas dos partes, donde te enfrentas a cómo se construye un antipoder, un contrapoder o un poder que no es el poder de posesión y dominio como lo es el poder capitalista. Como un pensador sobre la marcha, tú escribes unos primeros importantísimos textos sobre qué ha pasado en Brasil. que ha pasado en Brasil para pasar de ser un país que apoya y sostiene a un dirigente sindical en su crecimiento político hasta convertirse en presidente y después masivamente apoya primero un golpe de Estado y después unas elecciones como las de Bolsonaro. Creo que tú das algunas pistas muy importantes sobre el abandono que la izquierda oficial tuvo de las necesidades reales de los sectores populares urbanos, sobre todo, y campesinos que nunca los entienden yo, por lo tanto. Yo creo que estando tú en México lo vas a repicar muy fácil. Pasó el progresismo con todo su rol despolitizador. El progresismo tiene un arte de que focaliza la agenda y la palabra y la escucha en Lula, en López Obrador, en los líderes, y apaga la voz de los de abajo. Y eso fortalece el caudillismo, por lo tanto el patriarcado, fortalece el colonialismo, caudillismo, patriarcado, colonialismo son un matrimonio indisoluble, capitalismo, y de la mano de esa despolitización emprende obras monstruosas como Belo Monte en Brasil, que la gente no se lo imagina fuera de Brasil porque no lo ha visto, pero los invito a leer, a ver un video de Eliane Brum, del diario El País de Brasil, una activista y periodista muy buena, donde es un monstruo, Belo Monte, que desvía 100 kilómetros de un río del cual vivían los pescadores, los habitantes de las riberas, hombres y mujeres que vivían en torno al río, y eso me repica al Tren Maya y al Transísmico. Y al Transísmico que a mí me da todavía más miedo. ¿Verdad? Entonces, ese caudillismo despolitizador, más profundización de las obras de infraestructura, o sea, del modelo neoliberal, genera un escenario en el cual el capital, el gran capital, tiene mejores condiciones para avanzar, y la gente tiene menos condiciones para resistir. ¿Cómo si no se explica que después de 13 años del Partido de los Trabajadores, Lula-Dilma, la gente vote masivamente a un Bolsonaro, que es una vergüenza desde todo punto de vista, pero lo vota, lo vota. Ahora ya están criticando a Bolsonaro, muy bien, me alegro mucho, porque hubo un proceso despolitizador muy fuerte. Y cuidado, la politización es clave, y no se puede politizar sin organización, juntos con otros y otros. Entonces yo creo que ahí hay un diálogo, caudillismo, despolitización, profundización del neoliberalismo, ¿qué es lo que pasó en Brasil y en todos los países con gobiernos progresistas? Países con gobierno progresista que, bien o mal, después cayeron todos en gobiernos de una renovada derecha que nunca perdió su fuerza, porque no la puede perder si el juego es solo de quién va a ganar las elecciones. Este es el problema, y podríamos quizás creer en un sistema que posicione otras formas de relacionarnos con la tierra, que yo creo que hoy es lo principal. Y mira, hasta esta crisis sanitaria tiene que ver con nuestra inconsciencia y nuestra brutalidad y nuestra mentalidad genocida con los medioambientes, con la tierra, con los territorios de pueblos que lo han cuidado, porque de él viven y lo respetan. Entonces, claro, si no posicionamos otra manera de relacionarnos con la tierra, si no posicionamos una manera anticlasista de relación en la política, cosa que los partidos no hacen. Cambian la gente de una clase, pero no cambian la clase. Entonces, tú de ahí, cuando hablas de las nuevas resistencias de este momento de derechas particularmente peligroso, nos hablas de resistencias desde abajo. Las resistencias desde abajo fueron lo que caracterizó el año 2019 y para atrás. ¿Qué pasaba? Y creo que va a seguir pasando, pero ¿cuál es el escenario? Movimiento de mujeres, movimiento feminista, pero no el feminismo académico, feminismo popular. Tú estuviste en el encuentro de Morelia en el primero y supongo que en el segundo. Un feminismo que es otra cosa que lo que conocimos desde los 80 en América Latina. Es la emergencia de los pueblos originarios. Ese feminismo popular, plebeyo, indígena y radical, anticapitalista. Y radical, antipatriarcal. Y es la emergencia de los pueblos originarios y los jóvenes. Entonces, eso se anuda. A mí me parece una poesía maravillosa que en las calles de Chile, yo lo vi, tengo mi bandera, cuando la revuelta, la bandera que más sondea es la bandera mapuche, cuando los mapuches son el 10%. Y esos hombres y esas mujeres que flamean la bandera mapuche, nunca vieron un mapuche. Pero es el símbolo de la resistencia, de la coherencia, de la firmeza. Y cuando tú vas a territorio mapuche y le dices, compañeras, ustedes son mujeres feministas, me dicen, mujeres antipatriarcales, porque somos anticoloniales también. Entonces, empiezas a ver cómo se anudan esas cosas. En Ecuador también, tú conoces a Blanca Chancoso, la que encabezó la marcha de las mujeres, que jugó un papel sobre el final, en desarticular el levantamiento, para dar paso a otro momento, que es el parlamento de los pueblos. En donde las mujeres juegan también un papel central. Entonces, nuevas resistencias es una palabra, pero lo que hay es nuevos actores, o viejos nuevos actores, pueblos originarios que ya no son los mismos pueblos que antes, feministas que ya no son las feministas europeas, jóvenes que irrumpen con su frustración tremenda porque no tienen futuro en este sistema. Entonces aparece, a mí lo que más me encanta es cuando se anudan, ¿no? Las mujeres antipatriarcales de Morelia, que se juntan con mujeres de todas partes del mundo, son originarias, pero son feministas, aunque se nombren de otra manera. O los pueblos originarios que abren espacios a las mujeres y, en fin, ese anudamiento de resistencias, a mí me parece de una profunda carga poética, en el sentido profundo de la palabra poesía, que es creación, están creando algo nuevo. Eso es lo que, en medio de esta situación de virtual colapso, nos mantiene vivos y con esperanza. Yo me siento viva y con esperanza. La mayoría de mis amigas estamos en redes, trabajando para otra, haciendo cosas manuales aún en la ciudad, desde coser cubrebocas hasta preparar comida para las casas donde hay alguien que no puede salir por muy anciano, por enfermo, por acto. Entonces yo creo que este mantenernos en el hacer y en red es también no perder de vista lo que vamos a hacer cuando dejen de mentirnos de esta forma tan extraña. Porque, mira, yo estoy convencida que hay varias formas de mentir. La mentira abierta. Por ejemplo, cuando dijeron el sistema capitalista es mejor que el sistema feudal porque es mejor en sí. Esa es una mentira abierta. Pero después hay otra forma de mentirnos, que es darnos una parte de la verdad. Entonces se nos dice una parte de la verdad, que estamos frente a un virus desconocido que solo sabemos que es altamente contagioso. Por lo tanto, enciérrense en casa. Y no nos dicen nada más. No nos dicen cuánto dura. Si es viral, todos los virus tienen una curva de subida y de bajada, después de lo cual nos vamos a quedar sanos de nuevo. Si sobrevivimos, claro. No nos dicen qué tipo de medicina tomar. Esto es muy importante porque la verdad, la mayoría de las personas en México que yo conozco que tienen síntomas y no pueden comprobar, porque no hay nada para comprobarlo, que si están o no están infectadas, se están curando gracias a las médicas y médicos tradicionales, homeópatas, naturistas y hasta acupunturistas. Y en México, esa disciplina mexicana, que es el biomagnetismo. Bueno, ellos salen de los síntomas, pero también salen diciéndole, se puede de otra forma intentar no tener las peores consecuencias que además son las que matan. Y además te están ocultando eso otro que tú mencionas, que hay otras formas de curarse. El sistema hoy apuesta a los aparatos, a los respiradores, a la vacuna. Cuidado con las vacunas. Yo creo que sí que hay que cuidarse, pero hay que cuidarse desde la lógica comunitaria. Tú sabes que en esas comunidades donde hay zapatistas, donde hay un puesto de salud, donde hay promotoras de salud nombradas y sostenidas por la comunidad, tú sabes que ahí no entran los intereses de las farmacéuticas. No entra el capital a curarte, que es dominarte. Entonces, cuando tú hablas de biomagnetismo, de acupuntura, de herbolaria, estás hablando de saberes comunitarios que normalmente pertenecen a las mujeres, o las transmisoras han sido las jueceras, son mujeres, ¿verdad? Y ahora Occidente descubre, muchas, ¿no? Descubre la osteopatía y cobran muy cara la osteopatía, pero son las hueceras y los hueceros de las comunidades. Entonces, hay una negación de los saberes de abajo, de los saberes comunitarios, que se han conservado a pesar del capitalismo, y que el capitalismo lo único que le interesa es ir a esa hierba para codificarla en términos de patente y ganar, ¿verdad? No le interesa curar a la gente. Lo mismo con la vacuna. La guerra, la carrera por la vacuna contra el virus, el coronavirus, es una carrera de millonarios, ¿verdad? Para ganar dinero. Y vayas a ver lo que te inoculan, ¿y a quién se lo puede inocular? Entonces, aquí, por ejemplo, en Uruguay, te pongo un ejemplo muy claro. Ayer hablé con mi hermano que es médico. Uruguay hace 170 test por día porque no hay más recursos. 170 test por día no es nada. Entonces, porque no hay recursos para comprar más test. Pero si tú tienes 120 dólares, vas a una clínica privada y te hacen el test. 120 dólares son 3.000 pesos de México, 2.000 y pico, que la gente en general no tiene. Entonces, esa es la trampa de este sistema. Puede curarse quien está en condiciones de tener un respirador, de tener dinero para hacerse un test, y hay otra forma de curarse. Y eso tiene que ver con los movimientos. Feministas y de los pueblos originarios. Ese anudamiento que hablaba hoy. El sistema capitalista no es solo un sistema económico. Tú lo tienes muy claro. Yo digo que es una relación social. No lo digo yo, lo decía también Marx. ¿Por qué es una relación social? Por lo que tú, retomando a Benjamin, dices. Es una relación social porque necesita del control de las masas de personas que debes someter para obligarlas a trabajar y a trabajar para el sistema. Y yo como feminista te lo digo claramente. Cada vez que estudio, ¿por qué a las mujeres se les prohíbe abortar al mismo tiempo que se les prohíbe tener el número de hijos que quieren y con quien quieren? Porque es tan malo abortar en la sociedad tradicional como tener un hijo fuera del matrimonio. O tener un hijo siendo pobre. O tener un hijo siendo indígena, ¿no? O siendo demasiado joven. O demasiado joven. O demasiado vieja. Este sistema que nos controla, que nos controla hoy a toda la sociedad como hasta ahora ha intentado controlar a todas las mujeres, ahora nos va a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Quiénes son los que tienen derechos ciudadanos y quién no tiene derecho a tener derechos. Y este tipo de control, una medida que responde solo en parte a la posibilidad de curarnos y de mantenernos sanos y de mantenernos activos socialmente, es muy importante. ¿Qué es el sistema capitalista como sistema de control, mi querido Raúl? Sí, coincido totalmente contigo que antes de poder explotarte tienen que poder controlarte, dominarte. Es primero la opresión y luego la explotación. Y eso es muy interesante. Stan Mark, por supuesto, aunque después se interpretó de una forma muy economicista, ¿verdad? Y además hoy el sistema empieza a descubrir y tiene mucho que ver con eso que tú dices, la posibilidad de explotarte sin moverte de tu casa. El teletrabajo. Y esto es un peligro, ¿verdad? Porque el teletrabajo es la forma ideal de opresión, es el panóptico total. Yo te exploto, te pago lo que quiero, no tienes que transportarte, no tienes que verte con otros. ¿Por qué no te puedes organizar? Porque la clase es vínculo con otras personas. Los movimientos son vínculos con otras personas. No hay un telemovimiento o una teleclase, ¿verdad? La clase es multitud de personas discutiendo, intercambiando, escuchándose. Y entonces ellos en las ciudades, como tú bien dices, empiezan a descubrir esto. Pero mira, estos días me pasó hablar con curas de las villas de Buenos Aires y con movimientos de las villas de Buenos Aires. Y ellos no dicen, quédate en casa. Dicen, quédate en el barrio. Quédate en la comunidad. ¿Por qué? Porque la casa es un lugar muy precario, sin internet, sin agua, con letrinas muy precarias, sin drenaje, y entonces, de cartón, calientes en verano, frías en invierno, cae agua por el techo. Entonces, es imposible que la gente se quede en casa. Y tú sabes muy bien eso, porque tú eres también, trabaja con los abajos. Entonces, quédate en el barrio, que es como decir, quédate en la comunidad, que es muy distinto a quédate en casa. Entonces, yo creo que el quedarse en casa es para las clases medias, para los que tienen derechos, los que están en el seguro de desempleo, que tienen una buena, en mi casa, hay una compu por cada habitante de la casa, somos tres, cada uno tiene su compu, yo hablo contigo con la mía. Pero en los barrios, he hablado con gente de los barrios, dice, no, mi hijo no puede hacer la tarea de la escuela, porque solamente hay un celular en casa, y por celular no puede hacer la tarea, y la conexión es muy mala. Entonces, o no hay conexión. Entonces, yo creo que también ahí, los sectores populares, las mujeres, y los sectores populares como conjunto, los jóvenes, empiezan a dar una respuesta. cierran los caracoles, cierran las comunidades, no le dicen a cada persona, quédate en tu casa, en tu rancho, ¿verdad? Y yo creo que también aquí hay una respuesta al control, que es una respuesta bien de abajo, bien de la sabiduría popular, que les está diciendo a las clases medias, a los de arriba, no nos vamos a someter al control que ustedes quieren, no nos vamos a someter a ese dictado, de cada uno en su casita, y con el balconcito, y no sé qué. Eso puede funcionar para Europa, puede funcionar para las clases medias, pero no puede funcionar para los de abajo, para los sectores populares, y menos aún para los campesinos, y los indígenas, ¿verdad? Las mujeres, que en 50 años salieron de la casa a la calle, que ganaron la calle, ahora volverlas a meter en la casa, ¿qué lógica es eso? Si esta lógica triunfa, sería una derrota del movimiento emancipatorio, pero gigantesca. Entonces yo creo que por suerte no va a triunfar. Yo también, porque sería el triunfo del capitalismo como sistema de control. Claro. Que es una de sus facetas, que muy pocas veces tomamos en consideración, también porque las izquierdas históricas, cuando tomaron el poder, ejercieron el poder como control. Claro. Y por lo tanto, no iban a criticar eso. El control de las personas disidentes, por ejemplo, la importancia de la disidencia en cualquier sistema, es fundamental. A pesar de que a veces haya disidentes, que te hacen saltar los nervios, a mí por ejemplo, sin embargo, reconozco que son vitales para no tener la sensación de que mi poder es absoluto y por lo tanto, caer en el riesgo de autoritarismo. Y ahí es donde aparece con mucha fuerza la lógica del desobedecer en el sentido profundo del término. Mira, hay un artículo de María Galindo que tú le habrás leído, por desobediente me salvé, que le hizo mucho ruido a mucha gente muy de izquierda, pero yo sí creo que es así, que la desobediencia te salva. Una de las cosas por las que el capitalismo va a caer es porque todos sus adeptos se han hecho demasiado obedientes, ¿verdad? Y cuando el capitalismo ha sido capaz de reformularse a sí mismo, cuando la revolución rusa, por ejemplo, y crea el estado del bienestar, era una respuesta a la disidencia obrera. Entonces, Google, Amazon, todo eso, es una respuesta a la disidencia de los 60, ¿verdad? Del 68, y así. Linux, el programa Linux, lo crearon jóvenes de Harvard, de Massachusetts, perdón, del MIT, profundamente rebeldes. Ahora, cuando esta gente empieza a querer controlarlo todo, sin darse cuenta se están metiendo la soga al cuello. Yo creo que, por suerte, cada vez más las disidencias somos conscientes de no alimentar el sistema y no alimentarlo saliéndonos y creando nuestros propios espacios. Tú no haces biomagnetismo o herbolaria para ganar dinero y poner tu cadena, sino para hacerlo sumergidamente, ¿verdad? Como el viejo tofo. Pero por supuesto, porque si además las médicas y médicos, que muchas veces son médicos disidentes de las propias universidades, que hacen y intentan curar, porque se intenta, no siempre lo logras, no es una cosa del 100%, pero que intenten ayudar y curar. Si lo dijeran, serían metidos a la cárcel por uso indebido de la medicina. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta que hay una desobediencia que nos salva la vida, que debe mantenerse en cierta medida bajo perfil, porque si no, puede ser duramente agredida por el sistema de control. Yo, una de las principales puntos de interrogación que tengo y dudas que tengo es que el estilo de encierro, el aislamiento social, viene de China, que es una sociedad profundamente patriarcal. Tú conoces China, yo no. Ahí se han dicho muchas tonterías sobre China. Probablemente haya muchos más movimientos críticos de los que conocemos en Occidente, pero las élites de Occidente copian a las élites del Partido Comunista. Yo creo que en Occidente tenemos que reinventar la emancipación en base a los feminismos plebeyos, a los pueblos originarios y a lo rebelde que venga de Oriente, porque yo no me creo que ningún pueblo no tenga tensión emancipatoria, sería un delirio, ¿verdad? En China hay un millón, un millón de la nacionalidad uigur en cárcel, solo porque no piensan como los chinoján. Claro, en Xinjiang, en el estado de Xinjiang. ¿Por qué son musulmanes? Caramba, eso me recuerda a un señor de bigotito, ¿verdad? Y los tratan de terroristas. Y los tratan de terroristas, que es un término inventado por Occidente que ellos han utilizado con sus fines. Claro, y además hay, por lo que cuentan, una enorme insurgencia obrera en las fábricas y seguramente hay un movimiento feminista, porque yo no me puedo creer que no haya un movimiento feminista o mujeres rebeldes. Incipiente, incipiente. Seguramente se exprese en el arte, ¿no? Las artistas y sobre todo las escritoras, pero también muchas artistas visuales chinas, hoy se preguntan por qué obedecen la idea de que son los hombres los creadores y ellas las seguidoras. Aunque sean mejores que ellos, no creen que son las creadoras. Y hoy son las artistas que se preguntan esto y quizás esto después se vea en toda la sociedad. Anoche escuchaba un video del Sub Moisés donde decía que el arte anticipa las revoluciones y eso es así. Y dicho por él a mí me sonaba algo tremendo, digo, pero es así, porque además los jóvenes zapatistas y las jóvenes zapatistas, más que el fusil, más que el libro, de Marx o de Galeano les interesa expresarse de otra manera y eso está muy bueno. Bailar, cantar, hacer teatro. Es una forma de poner el cuerpo en contra del control de arriba, ¿verdad? Claro. Valir del control. Si hay una de las cosas de la cual yo me arrepiento más es haber contribuido a la formación de una licenciatura en creación literaria. Y reivindico que los mejores y las mejores escritoras de la historia reciente han sido médicos, ingenieros, campesinas, sobre todo mujeres en la agricultura directa en Estados Unidos, por ejemplo. Me acuerdo la biografía de Virginia Wolf y de tantas mujeres maravillosas eran oprimidas por sus opciones de vida, por sus opciones sexuales o por no tener opciones definidas, quizá, ¿no? Que eso da mucho miedo, ¿verdad? Porque si soy lesbiana o si soy gay es algo definido, pero si no sé, si navego de un lado a otro, ¿cómo te controlo? Porque ahora sobre todo... ¿Cómo controlo un bisexual, una bisexual que se puede enamorar de cualquiera? Un trans, ¿verdad? Tú en un momento determinado haces un vínculo, construyes algunos lazos de coincidencia, coincidencias que pueden fortalecer ideas creativas de cómo construir este horizonte postcapitalista que nos interesa entre el movimiento kurdo y en particular el pensamiento de Ochalán y ciertas ideas sobre la crisis del Estado, la no necesidad de un Estado para que una nacionalidad pueda explayarse y la profunda estructura patriarcal de todo poder de dominio. A mí el pensamiento de Ochalán, yo conozco compañeras kurdas sobre todo, no he estado en Kurdistán, pero el pensamiento de Ochalán me parece muy fresco, muy revitalizador. Dice las cosas que uno hablaba con Francesca o con el otro medio en voz baja, pero él las dice claramente, ¿no? El economicismo, el capitalismo nos lleva a tal lugar, la crisis civilizatoria la plantea de una forma clara, plantea esto que hablábamos hoy, primero está la opresión, después la explotación y habla de que no quieren un Estado kurdo, ¿no? Es muy valiente Ochalán, parece que habrá, tiene un punto de unión con Gramsci, ¿no? ¿En qué sentido? Perdió todo, perdió la libertad, perdió, de alguna manera la vida, aunque está vivo, pero al perder todo está como libre para dejar volar sus ideas, su imaginación, porque las ideas buenas no vienen por leer libros, vienen por liberar la imaginación, la creatividad, y yo lo veo enormemente positivo a Ochalán, creo que es maravilloso que pueda decir lo que dice, que pueda hablar libremente de que el Estado, la conquista del poder es tremendamente opresiva y así con todo, ¿no? La verdad es que descubrir a Ochalán y al movimiento kurdo y el lugar donde ponen al patriarcado, porque él dice la primera opresión es las mujeres, lo había dicho Fourier, sí, muy bien, pero esas mujeres, si no nos liberan, si no hay emancipación de las mujeres no hay nada y así con todo, ¿no? Porque no es ideológico lo de él, tiene ideas, pero no es que venga un libertario de Madrid o de Milán a decir, no, no, es la experiencia vital que tiene él y el pueblo kurdo de ver la importancia del patriarcado colonial, ¿verdad? Ese anudamiento. Siempre es colonial, sin patriarcado no hay guerra. Claro, claro. Entonces, esa desorganización de las opresiones me parece muy, muy, muy positiva y creo que es un aporte para todas nosotras, ¿no? Sí, creo que todas y todos debemos leerlo. Separación física y unión social. Eso, otro abrazo enorme para ti, para tu hija, para las amigas y amigos de México y desde abajo de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!